a todos cómo están bienvenidos bueno en este vídeo vamos a hablar con respecto a algunas noticias del mundo del miel así que diciendo esto comenzamos con el vídeo vamos con el leer mix les comento que los bellos chicos actualmente están en grabaciones de su nuevo proyecto los especiales de ureskaido si amigos los bellos chicos están en su quinto día de grabación podemos ver de que están felices contentos y también divirtiéndose no en los locales de grabación el día de hoy se celebraron estos vídeos en los cuales podemos ver que los chicos están jugando todavía están tomando un café americano que sería pues la bebida favorita de mix no la bebida favorita de mí los chicos estaban ahí jugando y divirtiéndose mucho así que bueno le deseamos todo lo mejor a estos bellos chicos y claro esperando los especiales de ureskaido se nos viene este hermoso proyecto de leer mix ustedes saben que los chicos tienen una química tremenda literal y poseerme siempre siempre nos da mil años de vida con sus hermosos momentos ya lo vimos en sus series anteriores como molen chicken entre otras así que bueno déjenme sus comentarios ustedes qué opinan vamos con la parejita del sinónio y bueno el día de hoy los chicos nos dieron muchas pero muchas sorpresas entre ellas su fan meeting en japón y también y también una linda noticia con respecto a su película del sinónio como ustedes saben esto ya se había mencionado este en un inicio del año de que el sinónio iban a tener su película pero no habían dado tantos detalles con respecto a este nuevo proyecto y el día de hoy se ha revelado más y más información bueno la película va a ser una película bien histórica sobrenatural siga amigos bien histórica así que agárrense porque el sinónio se viene con todo con este nuevo proyecto la película se llama dun sang y esta es de una novela bastante conocida en tailandia tiene millones de visitas de lectura en su plataforma oficial entonces una es una es una historia bastante interesante y como les dije bastante conocida en tailandia básicamente la novela se trata sobre romance terror y mucho pero mucho drama si va a dar vida al personaje de prime y no no va a dar vida al personaje de san la trama es con respecto a dos chicos quienes ellos se van a comprometer y luego van a van a atravesar misterios y horrores juntos los dos jóvenes mientras que van a estar juntos se van a ir enamorando y uno de ellos se va a dedicar a proteger al otro de todos los peligros humanos y sobre naturales y bueno esta es la trama de este nuevo proyecto el cual se ve bastante interesante la película del sinónio así que bueno comenten ustedes qué opinan y si están emocionados es una película bien histórica amigos así que bueno va a ser yo estoy segura que todos que todos la vamos a amar y bueno aún no se sabe si es que los fans internacionales la vamos a poder ver pero bueno hay que tener esperanza no hay crucen deditos y prendan velitas comenten ustedes qué opinan con respecto a este nuevo proyecto a la película del sinónio ahora hablemos con respecto al fanmating de los chicos en en japón amigos que que fanmating vimos ahí a no new cantar en vivo y en directo qué linda voz tiene este chico realmente ahí él canta como los ángeles literal y también vimos algo muy bonito que es cuando el sinónio este bueno lean y cuya se casaron en vivo y en directo ahí brinda todos los fans qué emoción amigos qué emoción así que griten conmigo vivan vivan los novios un hermoso momento realmente creo que ver la voz de mi voy en directo es algo lo cual emociona a todos los fans no 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 sí otro momento muy bonito es este cuando el eme se le pregunta qué le gustan o ni de sí a lo cual no no contesta a todo sí amigos dijo que le gustaba todo de sí y si se quedó con una carita continuamos con estos bellos chicos el brai wing y bueno les comento que el día de hoy ellos alborotaron a todos los fans literal todas las redes sociales están hablando con respecto a este click el cual ustedes pueden ver si este los chicos sin miedo al éxito compartieron esta linda imagen mediante sus redes sociales y vemos de que hay braille encima de win literal amigos como les dije sin miedo al éxito qué bonito amigos qué bonito vemos la gran cercanía de braille wing los chicos realmente se quieren mucho y siempre siempre se han apoyado no realmente es una pareja la cual muchos pero muchos fans aman también les comento de que muchos fans mencionaban esto se menciona este los fans mencionan de que al parecer win estaba en una sesión de fotos o sea era win quien estaba en la sesión de fotos pero de repente aparece braille apareció braille y se unió a win para para la sesión de fotos no hay como que win al ver de que braille se acercaba a él dice que win se quedó quieto normal como diciendo que y ven para tomarnos una foto juntos y dice que win ni siquiera se movió él estaba súper cómodo al lado de braille así que bueno digamos ustedes qué opinan con respecto a su momento que alboroto a todos los fans y los chicos súper lindos y hermos ahora hablemos de los bellos chicos posinueul el día de hoy se liberó esta hermosa sesión de fotos en la cual podemos ver la tremenda química de los chicos es una sesión de fotos la cual a todos nos encantó además ver a los chicos así abrazaditos juntitos también voz con lentes qué lindos qué lindos estos bellos chicos esperamos de que muy pronto tengan un nuevo proyecto juntos porque realmente se lo merecen además de que ellos tienen una química muy bonita además posinueul no le tienen miedo al éxito así que bueno déjenme comentar ustedes qué opinan con respecto a esta hermosa sesión de fotos también les comento de que el día de ayer vos y nueve ul se fueron a comer juntitos como ustedes pueden ver y ahí vos jugando con nueve ul le compró un helado y todavía este cuando se lo llevó le empezó a molestar no vamos con bible bueno el día de hoy algunos fans estaban un poco tristes con respecto a la marca beach y pero bueno qué es lo que ha sucedido como todos sabemos bible es uno de los presentadores de esta marca de la marca beach y entre bible y viú trabajaban con la marca beach y ambos eran los presentadores pero ahora como sabemos pues viú ya no trabaja con esta marca ahora viú se ha alejado un poco del mundo del entretenimiento y pues como sabemos pues viú está con este caso legal no con la escritora y bueno el día de hoy pues salió esta foto esta imagen la con ustedes pueden ver en la cual pues muchos fans dieron cuenta de que esta imagen es la misma la cual podemos ver aquí en esta imagen está by bolivio y ahora en esta imagen pues lo que hizo este este la marca básicamente fue cortar a view y solamente dejar a bible en esta imagen y bueno los fans al ver esto pues estaba muy triste mencionado de que no vieron no debieron haber cortado a view o también mencionan está algunos fans de que debieron haber hecho como que tal vez una nueva sesión de fotos entre otras cosas déjenme sus comentarios ustedes qué opinan con respecto a esto pero bueno los fans y están o este tristes con respecto a esto y algunos fans también está un poco enojados porque mencionan de que algunas marcas no han apoyado a view déjenme sus comentarios y bueno también les comento de que al parecer by bol trabajaría junto con vas para la marca bici la marca bici publicó esta imagen en la cual todavía como que es un misterio pero muchos más mencionan de que si es el actor vas además la marca dice esto adivina quién será el amigo de by bol así que bueno digamos ustedes qué opinan creen de que sea el actor vas déjenme sus comentarios pero bueno en sí los fans están un poco pues tristes no con respecto más que todo a esta imagen la cual les comenté así que esperamos de que todo amigos de que todo con respecto a view se solucione muy pronto de que este caso no se solucione muy pronto y claro de que sea justicia para view por favor si gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho y